¿Qué huele? ¿Qué es esto? Por favor, a ver... ¡Me hace estar quemando! ¿Dónde tiene la cabeza, Sonso? Perdón, perdón, mamá, perdón. ¡Campa! Hijo, quedamos que cada uno cocinaría un día. Se me pasó, se me pasó. ¿Y ahora qué vamos a comer? ¿Todos quemados? ¡Barbaridad, caramba! No puedes hacer nada. Hola. Traje pizza. ¡Oh! ¡Ay, hijita, qué bien! Porque tu hermano quemó la comida. Gracias, hermanita. Esa es, hijita, siempre pensando en la familia. ¿De qué es, ah? No sé, me la regaló un chico en la moto. ¿Qué? ¿Un repartidor? Supongo que sí, por la ropa. ¿Qué? ¿Así nomás? O sea, te vio caminando por la calle y el lugar de cumplir su trabajo, te dio la pizza. Supongo que le guste. Supongo que no le habrás dado nada a cambio, ¿verdad? Papá, por favor, ¿qué me crees? Solo me dijo una pizza por tu teléfono. Y obviamente le dio un teléfono falso. ¡Ay, ese es mi hija, carajo! Siempre pensando en su familia. Está bien rica. Y sobre todo, gratis. Así que, come, 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 come. Come, come. ¿De dónde, diablos, puedo conseguir una chica rapidita y resbalosa para enamorar al Cristóvito? ¿Dónde? ¿Dónde? Piensa, Jhonny. Piensa, piensa. ¡Hola! Traje desayuno. ¡Bien! Ay, hijita, no te hubieras preocupado. Gastaste tu platita. Ay, papi, no te preocupes, me lo regalaron. Uy, eso me preocupa más. ¿Otra vez el repartidor de pizzas? No, tonto. Yo salí a correr feliz, así, plin, plin, plin. Y me regalaron esas aguchas por la panadería. ¿Qué? ¿Así nomás? Sí, el panadero me dijo que puedo pasar todas las mañanas, que le alegro el día. ¡Oh, no! ¡Esa es mi hija, caracho! ¡Consigue lo que quiere! Sí, la gente me adora. ¡Eso es! ¿Qué te pasa, Jen? No, 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 nada, nada, nada. Acabo de encontrar la solución a un problema. Ese es mi hijito, caracho, tan inteligente. ¿Y de qué le sirve si es tan feo? Ay, perdón, hijito, pero es la verdad, pues. En cambio tu hermana, con su cuarita, consigue más. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Ahora sí, a trabajar. Hermanita, tienes que hacerme un favor. Qué fastidio, ya te hice muchos. Es de vida o muerte. Tienes que ayudarme a conquistar a mi rival. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Qué te pasa? Oye, ¿tú por qué me has tomado, ah? Por favor, por favor, por favor. Tienes que enamorar a Santiago Cruz. Nada más. ¿Ya? Shirley. No sé. Hermanita, por favor. A ver una foto. Ven, ven, ven. Siéntate. Siéntate. Ahí está. ¿Cuánto hay? No tengo dinero. Te lo pido como favor, hermanita. ¿Ya? Shirley. Es lindo, pero es muy chivolo para mí. Lo siento, Johnny. Es hijo de Ronald Cross. Tiene un montón de dinero. Se va a estudiar a Harvard y se va de viaje todos los años. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al cine. ¿Estás seguro que es el chico de la foto, no? Porque si no... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Está mejor en persona. Ya fuiste, Micaela. Vamos, hermanita. Vamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Unos ladrones me asaltaron y no tengo cómo ir a mi casa. Estoy muy asustada. Es horrible, es horrible. Ay, no, no, no. Tranquila, pobrecita. Pobrecita. Horrible. No tengo cómo sacármelos de la cabeza. Eran bien feos. Escúchame, escúchame. Tranquila. ¿Estudias en la universidad? No. Vine a ver unas amigas. ¿Y tú? Yo vine a ver a mi... A mi amigo. Sí, sí. Pensé que ibas a decir a tu enamorada. No, enamorada. ¿Enamorada yo? No, vamos. ¿Qué pasa? Estoy soltero y hago lo que quiero. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, es que me acabo de acordar de esos hombres que eran tan feos, tan horribles. Estoy muy asustada. Yo sé cuál es el perfecto remedio para un buen susto. Un buen helado. ¿Qué te parece? ¿Te provoca? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hola, Lucifer Hola, Arianna Ay, recién acabo de llegar y no sé si el joven Nicolás estará en su oficina Pero no te preocupes, ahorita lo llamo No, no, ya molestes Mira lo que le compré A ver... Ay, qué lindo Sí, lee, lee Para el gerente de mi corazón Sí, me sentí un poco mal por el berrincho que le hice Y le compré eso ¿Tú crees que le guste? Sí, yo creo que sí Es un lindo detalle Sí Bueno, lo voy a dejar en su oficina Tú no le digas nada y él lo encuentra Y ya Ya, ok Oye, te pasaste con el detallazo, ¿ah? Vas a necesitar más que el lapicero Eh, ¿a qué te refieres? Que si Nicolás ya se fijó en la caperusa Más te vale marcar viendo tu territorio Rubí No, yo no necesito marcar mi territorio Nicolás y yo estamos bien Mira, lo mismo pensé cuando yo estaba con él Pero... De nada sirve cerrar los ojos A Nicolás le gustan las chicas humildes Tiene un... Yene secuado por lo vernacular No, a Nicolás le gusta ayudar a la gente Eso es todo ¿Ah, sí? ¿A cuántos guachimanes? ¿A cuántos chicos de limpieza has visto a Nicolás ayudar? ¿Cuándo has estado con él? Es solo un consejo Tómalo, déjalo No le hagas caso Quisiera no hacerle caso, pero... Ella estuvo con Nicolás Lo conoce bien Sí, en eso tienes razón ¿Tú crees que lo haya hecho solo por molestar? No, 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 no No, no Ahora Rubí es diferente Tu mirada mata Tu sonrisa quema Tu amor marea Igualmente Igualmente Un auto Aguas Si tú es perfecto Dann Mira, mira